¿Qué es lo que pasa? Así está mejor. Pero no se preocupen, este pequeño viaje seguirá centrado en los mercados financieros. No podríamos perder ese enfoque, aunque lo intentáramos. A principios de 2020, los reguladores anunciaron que el IVOR, un tipo de interés de referencia utilizado en todo el mundo, se eliminaría a partir de finales de 2021. Y aquí estamos, a principios de 2022 y la transición del IVOR está en plena vigencia. La fecha límite de 2023 presenta muchos desafíos con una gran cantidad de cambios en la industria y la regulación que entra en vigor este año. La transición del IVOR tendrá en cuenta dos acciones principales. Uno, la interrupción de todas las referencias al IVOR en contratos financieros. Dos, los preparativos que deben efectuar y realizar las entidades financieras. En un informe del Servicio de Investigación del Congreso, se afirmó lo siguiente. Las empresas financieras que utilizan el IVOR se enfrentan a riesgos legales, operativos, crediticios, normativos y de reputación. Además, la transición del IVOR puede suponer un riesgo sistémico, es decir, el riesgo de que una transición desordenada pueda causar una inestabilidad financiera generalizada. Aunque los contratos heredados que no están reflejados en dólares son los que más han avanzado en la transición, son las transiciones del IVOR en dólares y el cambio de contratos heredados los que plantean el mayor reto en 2022. Pero como instituciones financieras, ¿cómo podemos gestionar eficazmente esta transición durante 2022? Las instituciones deben tener varios factores en cuenta. Tipos de interés alternativos. Con la interrupción del IVOR, las entidades financieras deben determinar el nuevo tipo de interés de referencia que emplearán para los nuevos contratos. Esto marca una importante transición hacia los tipos libres de riesgo, como el SOFR para el dólar y el este para el euro. Colaboración público-privada. Uno de los mayores obstáculos para una transición fluida en la mayoría de los sectores financieros internacionales es una clara línea de colaboración entre los sectores públicos y privados. Sin esta colaboración, garantizar que todos los contratos heredados se traten de forma adecuada y oportuna, se convierte en una tarea mucho más amplia y difícil. Tipos LIBOR sintéticos. Los tipos LIBOR sintéticos ofrecen a las entidades un mayor tiempo para abordar los contratos heredados más complejos, especialmente cuando el LIBOR sintético sigue estando permitido por la nueva normativa. Sin embargo, estos enfoques deben finalizarse lo antes posible, ya que se fomenta el alejamiento de la dependencia del LIBOR sintético. Las entidades deben dar prioridad a la actualización de sus contratos heredados y al intercambio de referencias de tipos de interés lo antes posible. A veces ese primer paso puede ser el más difícil, pero CPQI está aquí para asistirle en su viaje hacia el cumplimiento, gestionando el proceso de transición por usted con nuestros servicios gestionados de transición del LIBOR. Si no es posible automatizar digitalmente su transición desde LIBOR, podemos proporcionarle expertos en LIBOR a precios excepcionales para ayudarle a pasar sus préstamos a los nuevos tipos de interés. Con CPQI, todos ganan. Ah, y una última cosa. A los que están viendo esto, nos gustaría recordarles que se tomen un tiempo para sí mismos hoy. Dense un poco de cariño, pasen tiempo con su familia y hagan algo que les guste. Eso ayudará a que el día de mañana sea mucho mejor.